Juzco una novia que... ¿Por qué no buscas trabajo mejor, Brandon? Pues lo que no tengo es lo que quiero andar buscando, pero usted no me queda trabajo, don Víctor. Pero esperen, chico, yo no soy San Carlos, pero no soy de Diosito. Hoy sí, Diosito, me estás mandando, pero vaya de a dos en dos. Por hace Yesenia me la manda, yo digo, vaya, a vos. Papadito, pero yo porque soy tu hija. No, si llegara a aparecer, este... Madame Becky hoy, aquí me estumbo del séptimo fin, la verdad. ¿Qué pasa? Don Víctor, me quiero mandar un saludo a un vecino de allá. Este, una tortillería. ¿De allá dónde? De donde yo vivo, de mi casa. ¿Qué colonia es? Colonia Lombardo. Colonia Lombardo, sí. Ahí es donde yo vivo. Ahí yo vivo en Lombardo porque como no tengo dinero, pues quise vivir en otra colonia mejor, pero no tengo dinero, entonces vivo en Lombardo. ¿Y por qué no consigues un trabajo, hijo? Tiene 16 años. Pero es que le pido trabajo a usted, don Víctor. Pero si yo de dónde, si apuradamente puedo, tres veces a comer, o sea, tienes que luchar, tienes que buscar. A ver, vamos a ver. Usted come tres veces, yo como dos veces. Mande. Usted come tres veces al día, yo nomás como dos. ¿Come dos veces al día, en serio, hijo? Sí, dos veces al día. Ay, mentira, mentira. Mira cómo está de gordo y cómo va a comer dos veces nada más. A ver, tú no eres, tú no eres Shakira, por favor. Papayito, ¿está agrando cuerpo, está agrando figura? Sí, sí, pero ¿de quién? Porque ahí hay como tres figuras y tres cuerpos en ti. A ver, hijo, tienes 16 años. Tienes 16 años. Para empezar, va a ser muy difícil que te den trabajo por tu edad. Eres menor de edad. ¿Por qué haces esa cara, hijo? ¿Por qué no haces esa cara? Hijo, no te pases de verruga, hijo. ¿Por qué tienes tantas verrugas ahí, hijo? Tienes su brazo lleno de verrugas. Si hay algún médico que nos pueda aconsejar cómo quitarle las verrugas a nuestro amigo, mírase. Por eso a mí me gustó, papayito. Te pasas de verrugas, hijo, a mi niño. A ver, a ver el brazo, a ver, mira, agrando el brazo. ¿Algún médico, por favor, que nos diga cómo quitar verrugas? ¡Ay, Dios mío! Pues yo, Víctor, también quiero mandar un saludo a mi papá, que en este momento nos está escuchando. Muy bien. Todos los días y a qué hora, a cualquier hora, al momento y al día, los escucho a ustedes. Dicen que es un mejor programa y el mejor programa del día. ¿Y qué dice de que quieres buscar novia? Pues mire, a ver si, por esa señora puedo dar el número para ver cualquier chica que quiera. Ser mi novia, le doy mi número, me mando un mensaje, o me marque, o lo que sea. A ver, ¿alguna chica de qué edad es? De 17 para adelante, porque ya de... ¿De 17 hasta 75, 80 años? No, de 17 a 25. ¿A 25? Sí, y que tenga dinero, si es posible. A ver, a ver, a ver, hijo, a ver. Oye, Mayron. Mayron, ¿qué? No, Mayron no se llama. ¿Cómo te llama? Se llama Marlo. Marlo, Marlo, Marlo. Ah, bueno, ok. No te pagues de verruga tú también, ¿eh? Un niño, si hay algún médico que nos diga cómo se le puede apoyar a Marlo para quitarle todas las verrugas que tiene. ¿Cómo te cerebran esas verrugas, Marlo? ¿Por qué? No sé. ¿No eres muy nervioso? ¿No eres muy nervioso? A veces, cuando me ataco, que quiero matar a alguien a golpe, sí. ¿Te pegan? En el Lombardo te pegan. Mi hermano, si pasa de lanza, a veces me quiere pegar. Yo no me dejo y también me lo voy a los golpes. Sí, pero no se peleen, no se peleen. Lanza, pasarse de lanza, ¿qué es eso? Pasarse de lanza quiere decir... De alguna tribu. Quieren andallar. Ay, pues, que lindo que topeo. Pero en español, ¿cómo sería en español? O sea, me quiere que... ¿Abusa de ti? Sí, abusa de mí. Me quiere quitar lo que a mí me pertenece. Ah, le quiere quitar lo que a mí me pertenece. Oye, papayito, ¿no será que yo pueda ya ser su novia de Mayron? Sí, y ya le escribes desde el bote. Tiene 16 años. Le escribiría desde la cárcel, ¿no? Oye, pero que me mandan ayer a donde está el negrote. Mi hermano que si quiere pasar de lanza conmigo, que a veces... Si vamos a comprar cuatro michas, a mí me toca una, a veces quiere que le toquen dos y quitarme la mía. No, pero no, no, no. ¿Quién, tu hermana? ¿Cuántos son en la familia? Cuatro. ¿Y cuántas michas compran? Cuatro, una para cada quien, y él quiere quedar con dos, yo... Puedes negociar en migajón. Pero si tu hermana ya tiene micha. Regresame la micha, te doy en migajón. El migajón también es bueno. Pero no quiere, quiere la micha, no quiere el migajón. Pero si ella tiene... Oye, ¿sabes qué? Me estás quitando la micha, por lo menos dame el migajón. No, pero no me gusta el migajón, no me gusta la micha. Ah, o sea, amolado, pero exigente. Mi hermano, si el migajón es lo más rico de una micha. El migajón es lo más rico. Sí, pero ya me comí como cinco michas de migajón y ya... Ay, no te creó. No te creó que te había comido cinco. O sea, quiere decir que él ya ha comido mucho migajón. No, ya, le apetece la micha. ¿Y el virote no te gusta? Pan de dulce, hijo. Sí, me gusta la dona. A ver, quiero que platiques conmigo de blanco a blanco. Mira tu piel, chato, bien, mira. De blanco a blanco. De blanco a blanco, porque nada más el brazo de la... El coda para arriba estoy blanco, porque debajo estoy negro. Sí, pero no importa, hijo. Cuidado, papayito, no te puede pasar la verruga por ahí. No, no, no. Y vamos a apoyarla para quitarle... Pero también siquiera estoy guapo, ¿no? Sí. No, cómo... Pero te vamos a apoyar para esas verrugas. Estás muy joven para tener eso. Eso se puede quitar. Ahorita vamos a platicar con el payaso Rucho. Y si alguien sabe de un remedio para quitar verrugas, díganlo, porque ese niño tiene 16 años y tiene como 30 verrugas en su brazo. Yo sí sé, tengo un buen remedio. Tú no te pases de verruga también. Habla bien, como debe de ser. También tengo en la cara y... Uy, tal vez lo que más me enojo. Pero se te puede quitar. Yo de la belleza vivo y yo tengo verrugas en la cara. Tú de la belleza vives. Dios mío de mi vida, Diosito, por favor. Este está más loco que más huma toda la vida. Vamos a ir a un corte, vamos a hacer, vamos a un corte. Regreso en lo que carburo esa situación y regreso. Aquí en el vacilón de las vieras. 94.1. ¡Ese! Ahí se va a volver también.